¿Qué pasa, familia? En el video de hoy os quiero compartir algunos de mis canales favoritos en español. Es decir, canales de nativos porque ya he hecho un video sobre canales para estudiantes del español. Pero antes de empezar, quiero daros las gracias porque el canal ya he logrado 500 suscriptores, lo cual para mí es muy guay. Así que muchas gracias a todos vosotros que se han suscrito y... Sí, sigamos así. Y ahora bien, sin más preámbulo, comencemos con la lista. A mí me encanta el aprendizaje en general, por lo que el primer canal que os voy a compartir es Aprendemos Juntos. Aprendemos Juntos es una plataforma para la diseminación de las ideas, de la información, algo por el estilo de TED Talks, pero no solo tienen discursos, sino también entrevistas más íntimas y charlas en grupo también. Los videos hablan de una amplia gama de temas con una variedad de expertos de varios campos, pero una ventaja más para los estudiantes es que cada video tiene subtítulos oficiales. Es decir, que no tiene subtítulos autogenerados por YouTube, así que disfrute. De ahí vamos de vacaciones con el canal de Judith Tiral. De alguna forma podemos describir este canal como un vlog de viajes, por así decirlo, pero la razón por la que me gusta tanto este canal es porque logra juntar sus viajes, sus aventuras con información y averiguaciones muy chulas y todo a través de un estilo de cinematografía muy interesante y muy entretenido. Habla de cosas de la historia, de la cultura, cómo viajar de forma barata y muchas más cosas, así que si te interesan cosas así, pues suscríbete. El siguiente canal va de la música y si te gusta la música tienes que suscribirte al canal de Jaime Altofano. Este tío tiene un conocimiento de la música que flipas y en su canal habla de la técnica de la música, la historia, la cultura, secretos de la industria y bueno, cualquier cosa relacionada con el mundo de la música. Me recuerda un poco este canal al canal de Adam Neely, así que si te gusta ese canal, te va a gustar este también. Para el siguiente canal nos quedamos de alguna forma con la música, con perro de buen rollo. Este es el canal de El Chojin, es un rapero de España, pero el canal no únicamente habla de la música, sino de muchas cosas más. Tiene un podcast en el que charla con mucha gente de muchos temas, con mucha variedad y también comparte vídeos compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos sobre situaciones y temas corrientes en el mundo de hoy, digamos. Pero creo que lo que más me mola de este canal no es solo los temas de los que trata el canal, sino la manera en la que logra matizar sus pensamientos mediante las palabras. Me gusta mucho. El penúltimo canal de mi lista es un canal sobre la ciencia y es el canal de La Gata de Schrödinger. Este es un canal de divulgaciones de la ciencia y del pensamiento racional, digamos, en el que va desmontando pseudociencias y mitos populares, también debatiendo con gente de otras creencias y muchas cosas así. Generalmente comparte mucha información muy interesante y muy chula y todo con un toque de humor como que como inglés aprecio mucho. Y ya llegados al final de la lista, como no, tenemos el canal de Drafteados. El último canal de mi lista ha sido mi canal favorito en YouTube en general ya desde hace tiempo. Hablan de cualquier cosa relacionada con la NBA y lo que es más es que suben vídeos cada día. Pero cada día, sin parar. Es increíble. Tienen varios segmentos diferentes y van agregando cada vez más. Y además son dos hombres muy majos, me caen muy bien. Y aprendo mucha lengua como más coloquial a través de las bromas y los chistes y todo eso. Así que nada, eso ha sido mi lista de mis canales favoritos en español. Pero obviamente hay sin fin de canales muy chulos en español en YouTube. Así que si no he mencionado a tu favorito, a tu canal favorito, pues dímelo en los comentarios debajo. Y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y gracias otra vez por el apoyo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.